Se siente latir del corazón de un pueblo Miranda despertó, apoyemos al gobernador Elías, Elías, el gobernador Elías, el gobernador Elías, Elías, el gobernador Elías, elías, el gobernador Así que vota, vota como yo Elías, el gobernador Así que vota, vota como yo Elías Agua en revolución Elías, el gobernador Elías, el gobernador Elías Agua, elías, el gobernador Elías, elías, el gobernador Elías Agua, elías, el gobernador Así que vota, vota como yo Elías Agua, el gobernador Así que vota, vota como yo Elías Agua, el revolución Elías, el gobernador Elías Agua Elías, el gobernador Elías, el gobernador Elías Agua, elías, el gobernador Elías, el gobernador Elías Agua, elías, el gobernador ¡Canto pa'l barrio!